Hola, bienvenida, bienvenido a esta clase. El día de hoy quiero compartir con ustedes parte de mi conocimiento y experiencia en la producción de forraje verde hidropónico y darles a entender un poco sobre estas técnicas de cultivo y cómo la pueden implementar para su beneficio y de esa forma disminuir costos de producción en sus animales. No siendo más, vamos a iniciar. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios y también en el chat en vivo que allí les estaré dando respuesta. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Jeffrey Asencio, soy ingeniero agroindustrial, trabajo en la producción de hortalizas hidropónicas y también en la producción de forraje verde hidropónico. En mi caso, para la alimentación de cerdos, de ganado de leche y aves de corral como gallinas y codornices. Ustedes lo pueden implementar para diferentes animales. Pueden ser caballos, ganado para carne, para leche, ovejas, cabras, conejos, cuyes, entre otros animales. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta, repito, la pueden dejar en los comentarios y pues vamos a ir avanzando, dando una secuencia sobre qué es el forraje verde hidropónico y cómo ustedes pueden aplicarlo también para su beneficio como tal. ¿Listo? Iniciemos con una pequeña introducción definiendo qué es el forraje verde hidropónico. Básicamente, es la germinación de semillas, especialmente lo que tiene que ver con plantas de tipo gramínea o cereales en general. ¿Ok? Porque podemos ocupar semilla de maíz, podemos ocupar semilla de avena, de trigo, de arroz, de centeno, de sorgo, entre otro tipo de cereales. ¿Ok? Entonces, básicamente, consiste en hacer germinar ese tipo de semillas para que al cabo de unos 10 a 15 días poder cosechar esa producción, como pueden ver en la imagen, y entregárselo a nuestros animales. Eso tiene una gran ventaja, y es que se cosecha en un tiempo bastante corto, no mayor a las dos semanas, y tiene un valor nutricional comparado con el concentrado comercial de manera igual o incluso mayor en cuanto a los porcentajes nutricionales. Hablamos de proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, ¿sí? Que le va a ayudar, pues, al animal a su correcto crecimiento. Es importante destacar que el forraje no contiene fibra, y por tanto, pues, debemos suplementarle al animal. En el caso, por ejemplo, de las vacas, pues, suplementarle con heno, o con, en el caso de los caballos también, con otro tipo de alimento para el metabolismo como tal. Pero esto, por eso les digo que nos va a ayudar a disminuir el costo de producción en más de un 50%, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Porque podemos suplementar la dieta del animal hasta en la mitad o un poco más de la mitad del alimento que normalmente se le entrega. Y en el caso, por ejemplo, de la ganadería, poder entregar alimento al animal durante los tiempos de sequía, donde en los potreros no hay pastos, ¿sí? Son totalmente, digamos, nulo el tema de los pastos en las llanuras, precisamente porque hay, digamos, mucho verano, poca agua, y con la hidroponía, especialmente con la técnica de forraje verde, con muy poca agua podemos producir el alimento y en muy poco espacio. Básicamente en esto consiste, ¿ok? Entonces, quiero irles comentando un poco acerca de las ventajas que tienen estas técnicas de cultivo. Bueno, aquí les voy a ir enunciando las ventajas. Tienen muchas ventajas, pero pues yo puse nueve como tal, que considero son bastante importantes para el tema de forraje verde, ¿listo? Para el tema de alimentar nuestros animales. La primera, ahorro de agua. Nosotros, normalmente, cuando cultivamos pastos en potreros, en lotes, pues, bueno, generalmente, si no tenemos sistemas de riego para dichos pastos, pues, esperamos normalmente agua lluvia, ¿verdad? Pero independientemente, la fuente de agua, nosotros perdemos esa agua, ¿cierto? No tenemos un control como tal. Muchas de esa agua se pierde por infiltración, por escurrimiento, por transpiración, entre otro tipo de inconvenientes que suelen haber al momento de producir pastos en suelo, ¿sí? Últimamente, pues, ha tomado mucha importancia el tema del ahorro del agua, ¿no? Y, pues, creo que todos aquí sabemos el por qué. Entonces, debemos tener en cuenta que esto, pues, es una ventaja interesante comparado con producir pastos en suelo, porque con muy poca agua podemos cultivar el alimento para nuestros animales que usualmente cultivaríamos en hectáreas, por ejemplo. Otra ventaja que tiene es la eficiencia en el uso del espacio. Normalmente, nosotros podemos ocupar el equivalente a una hectárea en solamente 50 metros cuadrados, ¿sí? Un espacio de 10 metros por 5 metros puede producir la misma cantidad de forraje que produciría en una hectárea. Y esto se debe a que nosotros podemos hacer módulos hidropónicos verticales aprovechando la altura. Entonces, de esa forma, el espacio disponible, pues, lo aprovechamos al máximo. Y recuerden que el forraje, pues, tiene un ciclo bastante corto, no mayor a las dos semanas. Por lo tanto, si hacemos la comparación frente a un cultivo en suelo que normalmente tardaría de 4 a 6 meses o incluso un año, pues, entonces, en ese mismo tiempo, en esos mismos 50 metros cuadrados, podemos producir muchísimo alimento. Repito, el equivalente a una hectárea aproximadamente. Bueno, ya les mencioné el tema de la ventaja del ciclo de producción, que es bastante corto. Suele ser de 10 a 15 días máximo el tema de la cosecha como tal, ¿no? La calidad del forraje, una ventaja interesante. El valor nutritivo que tiene estas semillas que prácticamente acaban de nacer, acaban de germinar, es bastante alto, es rico en vitaminas, en carotenoides y en minerales como tal, ¿ok? Tiene también gran contenido de aminoácidos y proteínas que ayudan muchísimo al desarrollo como tal del animal que lo consuma. La inocuidad, eso es un factor importante, ya que normalmente cuando suministramos forrajes del suelo, cultivados en suelo, pues, podemos correr el riesgo, entre comillas, de entregarle al animal un alimento sucio, ¿sí? Puede ser que haya sido pisado por el mismo animal o por otros animales que tenga excremento o esté contaminado con excremento, o orina de otro tipo de animales o del mismo animal, ¿sí? Y en general, que tenga también algo de plagas y demás cosas que con el forraje verde hidropónico, como nosotros lo controlamos, como tiene un ciclo de vida tan corto, de cosecha, tan solo 15 días máximo, entonces nosotros tenemos un control bien estricto de la producción y le podemos entregar al animal un alimento totalmente limpio, libre de plagas, también libre de pesticidas, porque no hay necesidad de fumigarlo, ni nada por el estilo, y que el animal va a poder consumir este alimento desde la raíz, la semilla que no germinó, el tallo, las hojas, absolutamente todo es aprovechable por el animal. Eso es una gran, gran ventaja. Bueno, la posibilidad, otra ventaja que tiene la posibilidad de implementarlo en zonas de condiciones áridas, lugares donde normalmente no se pueda producir alimento, no se puedan producir pastos por el tema de los suelos, digamos suelos que no sean fértiles. Esto no tiene nada que ver con la hidroponía, precisamente porque no se hace uso del suelo, hacemos uso de canastillas, de bandejas plásticas, y de la semilla para poder pregerminarla y extenderla como tal en dicha charola. Disculpen. Ahora, podemos ocupar también el tema de áreas urbanas, en el caso de que ustedes tengan de pronto una cantidad pequeña de animales, puede ser en la casa que tengan 10, 15 gallinas, que tengan dos cerdos, ¿cierto? Una vaca, ¿sí? De todos modos, muchas veces, principalmente en los pueblos y en las zonas pequeñas, se tiende a tener ese tipo de animales para el consumo del hogar como tal. Y lo digo de manera también muy personal, porque en la casa, como tal en mi casa familiar, por parte de papá, se maneja, pues es en un pueblo, la casa es bastante amplia, tiene buen espacio, buen patio, y allí se tienen aproximadamente unas 20 gallinas, ¿sí? Entre gallinas ponedoras y pollos de engorde, y pues uno puede aprovechar esta técnica de cultivo también en la casa para disminuir el concentrado que uno normalmente le entregaría a estos animales, ¿sí? Muchos pueden tener uno, dos cerdos, dos cabras, conejos o cuyes en el hogar y, pues, aprovechar este tema del forraje verde para disminuir el alimento que compran normalmente en las veterinarias para alimentar a esos animales, ¿cierto? Ya que nosotros podemos producirlo desde casa. Una ventaja bien interesante. Y lo más chévere de todo es que se puede producir durante todo el año, ¿listo? Los 365 días podemos producir forraje verde hidropónico. Por eso, en muy poco espacio, cosechando cada 10 días, cada 15 días, vamos a tener un alimento bastante abundante. Ahora, si nosotros hacemos producción escalonada todos los días, podemos estar cosechando 100 kilos, 200 kilos, 500 kilos. Eso depende mucho de cómo nos programemos, ¿no? Nosotros actualmente producimos aproximadamente 630 kilos diarios de forraje verde hidropónico para la alimentación de los cerdos, ¿sí? Y del tema de ganado de leche, ¿listo? A nivel casero, pues, ya se maneja, digamos, una producción aproximada de unas dos o tres bandejas que viene siendo alrededor de unos 15 a 16 kilos de forraje verde diario que se cosecha para poder entregarle a las gallinas y a los otros animalitos que se tienen en el hogar, ¿listo? Entonces, ustedes pueden implementar estas técnicas de cultivo y aprovecharlas también según lo que les acabo de comentar. Déjenme en los comentarios saber si les parece interesante estas ventajas que tiene la producción de forraje verde, ¿ok? Lo que les mencionaba sobre el tema de la composición. Hablamos ya de la composición química como tal del forraje verde hidropónico, ¿listo? Ese es un análisis físico-químico de forraje verde de la fuente, de la FAO, que tomé el dato para que ustedes lo tengan presente. En cuanto a proteína cruda, las raíces tienen un 12.2%, los tallos 27.2%, las hojas 35%, para un total, un promedio ponderado según la cantidad, de un 16% de proteína cruda. Ese sería el promedio ponderado de como tal del forraje verde. Ese sería el porcentaje en proteína que le podemos entregar a nuestro animal. Obviamente, esto varía de acuerdo al tipo de semilla que estemos usando. Si es arroz, pues tiene un porcentaje, pues no varían mucho, pero sí pueden variar entre un 2 a un 5%. Puede que la proteína cruda aumente un 18, un 20%, según el tipo de semilla. Recuerden que ustedes lo pueden ocupar con maíz, con arroz, con cebada, con trigo, con avena, entre otras. ¿Listo? El tema... Perdón. El tema de la grasa y un porcentaje sería las raíces 5.7, tallos 4.6, hoja 3.8, para un promedio ponderado de un 5.4%. En el caso de fibra cruda, 10.3 en raíces, 26 en tallo, 21 en hojas, para un promedio ponderado de un 12%. En el caso de la fibra, es algo bajo. Ustedes tienen que complementarlo según el animal que estén alimentando. Más adelante lo vamos a ver con otro alimento para ayudar al metabolismo como tal. ¿Ok? El elemento libre de nitrógeno que vendría siendo los carbohidratos, en cuanto a porcentaje, sería raíces 69%, tallo 36, hojas 34, para un total o un promedio ponderado de un 62.6% de carbohidratos. ¿Ok? En el caso de ceniza, salíamos entregando ceniza que viene siendo lo que son minerales y vitaminas, 2.6% en raíces, 5.2 en tallo, 4.8 en hojas, para un promedio ponderado del 3%. ¿Listo? Y los nutrientes digestibles totales, ¿sí? Viene siendo un 80% en promedio. ¿Listo? Ya ustedes pueden ver ahí para las raíces sería un 84%, el 61% para los tallos, las hojas 76.3%. Sería como tal los nutrientes digestibles totales en el forraje. ¿Listo? Y como tal, en cuanto a los elementos que el animal consumiría, lo que es proteína, fibra, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales, pues ahí ya les acabo de mencionar los porcentajes. Si ustedes lo comparan con un alimento concentrado que compramos en alguna agroveterinaria, son porcentajes muy similares, ¿sí? Y, pero pues sale mucho más costoso comprar el concentrado que nosotros producir este alimento. Entonces, es una gran ventaja. ¿Ok? Esta tabla también la saco de la FAO. Recuerden que la FAO es una organización internacional para el tema de agricultura y, pues, nos da como tal una referencia para poder nosotros hablar del tema de la nutrición del forraje. Este alimento, recuerden que es suministrado de forma completa, raíces, tallos, semillas que no germinó, las hojas, todo se le entrega al animal. Entonces, aquí está desglosado para que ustedes también comparen con otro tipo de forrajes, normalmente los que se cultivarían en suelo. ¿Listo? En el caso de proteína para el forraje verde hidropónico, que sería la primer columna, bueno, la segunda columna en este caso, ahí dice FBH, en proteína varía lo que les mencionaba según el tipo de semilla, va entre un 16 a un 22%. En el caso de la alfalfa, por ejemplo, que es uno de los forrajes más cultivados que normalmente se trabaja en suelo, este varía entre un 17 a un 21% de proteína. ¿Listo? En el caso del maíz, entre un 7.5 a un 9%. ¿Listo? Los nutrientes digestibles totales, en el caso del forraje verde, y esto es muy importante, fíjense que es mayor que cualquier otro forraje que normalmente se cultiva en suelo. Y cuando nosotros cultivamos en suelo, no se le entrega la raíz al animal. Y la raíz tiene ciertos contenidos que ayudan a alimentar al animal, pero pues al ser un cultivo en suelo, pues es muy complicado sacar la raíz y entregársela al animal. Entonces normalmente se le entregan las hojas o el tallo en el caso de los forrajes cultivados en suelo. ¿Ok? Los nutrientes digestibles totales para el forraje verde va entre un 70 a un 80%. En el alfalfa va entre un 60 a un 65%. En el maíz entre un 68 y un 72%. En cuanto a grasa, entre un 2.5 a 5 en el forraje verde, 1.8 a 2.2 en el alfalfa y entre 1.8 a 2 en el maíz. El porcentaje de digestibilidad, hablamos de que en el forraje verde varía entre un 80 a un 90% en el alfalfa entre un 65 y un 70% y el maíz entre un 60 a un 70%. El forraje verde no se fumiga versus con el alfalfa, el maíz o cualquier otro forraje en suelo que sí se fumiga. Entonces, cuando el animal consume eso, pues también está consumiendo parte o los residuos de esa fumigación. En el caso de la hidroponía, no fumigamos. Y si se fumiga, básicamente va a ser con otro tipo de insecticida, por ejemplo, o de fungicida totalmente natural, totalmente orgánico, como un hidrolato de ajo, como, por ejemplo, un macerado con plantas aromáticas, un hidrolato de albahaca, de ajenjo y, pues, básicamente no tiene residuos, no afectaría como tal al animal ni nada por el estilo. ¿Ok? Pasa igual con el tema de las hortalizas. Cuando nosotros cultivamos en hidroponía, estamos hablando de que es un cultivo totalmente limpio que podemos coger, por ejemplo, el tomate cultivado en hidroponía y consumirlo sin necesidad de preocuparnos de que la cáscara está llena de químicos y demás como normalmente uno conoce los cultivos de tomate en suelo que se fumigan bastante. Entonces, en la hidroponía no, en la hidroponía tanto para hortalizas como para forraje verde no fumigamos como tal. ¿Listo? Y es muy poca las veces que de pronto tengo que hacer aplicaciones en el forraje para controlar insectos, por ejemplo, precisamente porque el tiempo es bastante corto, solamente 15 días desde la puesta de la semilla en la bandeja hasta que lo cosechamos. Ahora, se dirán, bueno, todo esto es muy interesante, muy chévere, pero debe tener desventajas y claramente tiene algunas desventajas y se las voy a mencionar. Perdón. Bueno, una de las desventajas que tiene la producción de forraje verde es la dificultad como tal a esta información que yo les estoy comentando y que les voy a comentar a continuación sobre los pasos y cómo se produce este alimento, ¿cierto? Cómo es la instalación y todo el tema. Entonces, lo que es el tema de la información y capacitación, normalmente, pues, esa es la limitante para que muchos productores no inicien esas técnicas de cultivo y es precisamente por eso que ustedes están acá para aprender sobre esta técnica que existe y que existe esta posibilidad de implementarlo para la alimentación de sus animales, ¿ok? Entonces, lo que es la desinformación, la falta de capacitación para los productores, pues, dificultan mucho que simplemente estas técnicas de cultivo, ¿listo? La segunda desventaja que tiene es el bajo contenido como tal de materia seca que tiene el forraje verde, ¿sí? En general, el forraje hidropónico tiene bajo contenido de materia seca, pero se resuelve agregando diversos rastrojos o alimento concentrado para complementar la ración o la alimentación del ganado o el animal como tal, lo que les mencionaba por el tema de la fibra y demás, ¿listo? La tercera desventaja que tiene es que se requiere una inversión en los materiales necesarios. Hablamos de la estructura de soporte, las bandejas, la bomba para hacer el riego, ¿sí? Porque, pues, eso se tiene que estar regando con agua, muy poca agua, pero, pues, necesita agua para su crecimiento en esos 14, 15 días de producción, ¿sí? Entonces, pues, habría que invertir siempre en ese sistema como tal, ¿listo? Y, en el caso de los grandes productores, pues, muchas veces el tema de hacer la estructura como tal de invernadero y demás, para los pequeños productores, pues, se puede hacer un módulo bastante sencillo sin invertir mucho dinero, ¿listo? Pero, para aquellos productores que ya quieren alimentar 100, 200, 300, 500 cabezas de ganado o de cerdos o cualquier otro animal, pues, van a necesitar una infraestructura como tal para poder controlar los parámetros de producción, ¿listo? Una vez hecha esta infraestructura, créanme que la inversión se paga totalmente sola en muy poco tiempo porque ustedes van a poder cosechar alimento todo el año y muchos productores lo que hacen es alimentar sus animales y si les queda el excedente comercializárselo al vecino, a otro productor y, pues, de esa forma también generan un ingreso a través de la producción de forraje vendiéndoselo a otro productor de animales como tal, de cría de animales, ¿listo? Entonces, básicamente las desventajas como tal vienen siendo eso, la desinformación en estas técnicas y la inversión que habría que hacer que, repito, se puede hacer de manera muy rústica, muy artesanal para iniciar con pocos animales y eso se va pagando solo con lo que nos ahorramos en comprar concentrado, podemos invertir en la estructura, ¿sí? Y, de esa forma, pues, tener un espacio adecuado para producir 100, 200, 500 o 1000 kilos diarios según, repito, la cantidad de animales que nosotros tengamos que alimentar, ¿listo? Bueno, hay diferentes etapas, ¿sí? para la producción de forraje verde y se las voy a mencionar a continuación, voy a tratar de ser, digamos, lo más claro posible en cada una de estas etapas, ¿vale? La etapa número 1 consiste en seleccionar la semilla, repito, ustedes pueden ocupar diversas semillas de cereales, usualmente, se usa la semilla de los cereales que consigamos en la zona, yo me encuentro en la zona de los llanos colombianos, aquí es fácil encontrar maíz, arroz, sorgo, entonces cualquiera de esas semillas me sirve para mi producción, ahora, también depende del animal que quiero alimentar, para el caso de los cerdos y para el caso del ganado, el tema del maíz funciona muy bien, ¿sí? El arroz también, pero pues el maíz da buen resultado, en el caso de las aves de corral, gallinas, escodornices, me gusta hacer el forraje con el maíz y con el sorgo, entonces, de esta forma, ustedes van a encontrar, o sea, van a poder ocupar el cereal que tengan disponible, si están en zonas, por ejemplo, templadas o frías, es muy probable que en esas zonas se les facilite también la producción, por ejemplo, de forraje con avena, con trigo, con cebada, ¿listo? Pero pues eso ya depende, o con maíz, que es lo más usado en la producción de forraje hidropónico, pero pues, repito, no hay limitante, porque tenemos diferentes tipos de semillas que podríamos ocupar, una vez que decidimos qué semilla vamos a trabajar, vamos a desinfectarla y la vamos a lavar, ¿listo? La vamos a desinfectar con cloro, el cloro que normalmente ocupamos para lavar ropa blanca, eso es hipoclorito de sodio y lo vamos a ocupar al 1%, es decir, vamos a ocupar 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros por cada litro de agua que ocupemos para desinfectar esa semilla, normalmente esa desinfección simplemente es sumergir la semilla en un volumen pues que la tape obviamente y se le agrega el cloro correspondiente a ese volumen de agua y se deja por un periodo entre 1 a 2 minutos, ¿ok? La tercera etapa es la pregerminación de las semillas que sucede pues una vez ya tenemos desinfectadas las mismas las semillas entonces vamos a pregerminarla normalmente la dejamos en remojo por 24 horas dejando la semilla solamente en agua por 12 horas la sacamos dejamos que se oriegue que la semilla respire un poco y luego más o menos una hora dos horas y luego la volvemos a sumergir otras 12 horas en agua ¿sí? para que el proceso de hidratación se complete y de esa forma ya empiece a salir la raicilla en la semilla como tal ¿listo? que empiece ya a germinar la semilla una vez ya tenemos la semilla germinada o pregerminada pues la vamos como tal a extender en la charola nosotros podemos ocupar como pueden ver en la imagen charolas de esas de panadería cuando lo queremos hacer por ejemplo a nivel casero bandejas que todos de pronto tenemos en casa ¿listo? incluso podemos utilizar canastillas como ven ahí en el fondo de la presentación canastillas plásticas de esas que normalmente se ocupan en los fruvers en los supermercados ¿ok? entonces más o menos por cada bandeja de 35 por 45 centímetros se ocuparía más o menos entre 300 a 350 gramos de la semilla ¿listo? para que se hagan una idea luego viene el tema de la siembra la siembra ya repito va a ser en las bandejas plásticas estas bandejas deben ir perforadas para que el exceso de agua pueda drenar según perdón según como tengamos previsto el sistema ¿sí? puede que las bandejas superiores con esos agujeros vayan regando las bandejas inferiores ¿sí? esta es una forma también de hacerlo para aprovechar como tal el agua como tal ¿listo? con el cual se hace el riego la etapa número 6 pues es ubicar las bandejas en estanterías que como pueden ver ahí en la imagen es estantería de madera que nos sirve para acumular bandejas por niveles si separadas cada 30 o 35 centímetros y de esa forma poder apilar productos de forraje hacia lo alto con 5 o 6 bandejas más adelante pues les voy a les voy a mostrar otro como tal bien a detalle el tema de la estructura ¿listo? y el riego pues va a ser instalar el sistema de riego puede ser por aspersión para humedecer como tal el forraje todos los días se rega una o dos veces al día por un minuto aproximadamente y pues de esa forma va creciendo el forraje se va nutriendo recuerden que la semilla tiene los nutrientes necesarios para su crecimiento durante la primera semana y la segunda semana pues nosotros podemos entregarle una alimentación complementaria a través del agua de riego ¿listo? con algún tipo de nutriente disuelto en el agua algún foliar para el crecimiento como tal mientras se va haciendo el riego al mismo tiempo ¿ok? y la etapa número 8 viene siendo la cosecha una vez que ya la planta o el forraje ha alcanzado entre 20 a 25 centímetros de altura y pues ya tiene el tiempo de 10 a 14 días aproximados ya estaría listo para ser cosechado y entregado a nuestros animales ahí ustedes pueden observar la producción de forraje entregado a aves de corral en ese caso para gallinas ¿listo? entonces recuerden preguntas dudas inquietudes las pueden dejar en los comentarios que ahí les voy a estar dando la respuesta espero hasta el momento la clase les esté gustando si tienen alguna recomendación pues déjenla también en los comentarios no haciendo más continuemos a ver porque la verdad hay bastante información para poderles entregar ¿vale? aquí ustedes pueden ver algunas fotos sobre producción de forraje verde se aplican diferentes bandejas vamos a ver por acá puntero láser esta que observan acá sería una bandeja de 60 por 80 que ya son digamos especiales para la producción de forraje a nivel podamos llamarlo masivo o industrial son bandejas que nos permiten pues producir más o menos unos 8 o 9 kilos de forraje en cada bandeja esta de la mitad más o menos unos 5 kilos varía digamos que esta tiene nomás una profundidad de 2 centímetros esta de 5 centímetros por tanto el nivel de raíces en la bandeja de la mitad pues es mayor que en la bandeja del lado izquierdo ¿sí? entonces recuerden que cada parte de la planta tiene ciertos contenidos de proteína de nutrientes como tal entonces recuerden que la raíz tiene unos porcentajes el tallo otro la hoja otro según lo que nosotros queramos hacer pues podemos ocupar bandejas más profundas o menos profundas ¿vale? y también pues como les mencionaba ustedes pueden ocupar canastillas de estas de supermercado que aquí lo pueden ver fácilmente ¿listo? entonces hay diferentes alternativas para que ustedes inicien su proyecto de forraje hidropónico ahí pueden ver también más fotos con canastillas de estas que encontramos en tiendas supermercados fruterías y demás lo que les mencionaba de la estantería yo creo que con esta imagen es mucho más clara ¿listo? esta imagen es de un módulo como tal metálico que nos sirve para 10 bandejas son 5 niveles cada nivel de 2 bandejas ¿listo? y bueno es un módulo interesante porque nosotros con este sistema todos los días podríamos cosechar una bandeja estar cosechando hacer un ciclo de solo 10 días y cosechar todos los días una bandeja el equivalente a 9 kilos que si tenemos por ejemplo un cerdo es más que suficiente ¿si? para poder todos los días estar alimentando ese cerdo incluso nos sirve para alimentar 2 cerdos diarios en el caso de gallinas nos va a servir para alimentar unas 10-15 gallinas diarias entonces es bien interesante porque vamos a tener alimento suficiente para estos animales ¿ok? recuerden que esto simplemente vamos a alimentar una parte de la dieta del animal entre un 50 o un 60% de la dieta total del animal ya que se le tiene que suplementar con otro alimento también ¿ok? entonces bueno ahí lo pueden apreciar esto sería repito el módulo como para que ya se hagan una idea y lo que les decía de poder aplicar esta técnica en muy poco espacio ya que hacia lo alto también se puede producir forraje se puede producir alimento comida para nuestros animales esa misma estructura se puede hacer pues no solo en metal sino también en madera como pueden ver aquí o en tubería PVC ¿sí? como pueden ver acá de pronto a continuación les voy a mostrar unos videos donde se usa con esta con esa estructura de PVC que seguramente pues les puede les puede servir porque es muy fácil de construir y sale también muy económico eso es tubería de media pulgada o se puede hacer de un pulgada si quiere que sea más resistente y que aguante más peso esto pero si es para pocas bandejas a nivel casero con tubería de media pulgada de esta verde eléctrica que es más económica que la demás tubería pues se puede hacer estas estructuras ¿listo? entonces ya saben lo pueden hacer metálico en madera o aquí con tubería PVC y accesorios codos test para pues unir como tal y dar esta forma en el caso de usar la tubería PVC bueno ahora vamos a hablar acerca de la tabla de consumo para cada especie esto básicamente es para saber cuánto le tenemos que entregar por el peso que tenga el animal de forraje verde ¿listo? entonces en el caso de las vacas lecheras se ocupa entre 1 a 2 kilogramos de forraje por cada 100 kilos de peso vivo del animal si tenemos una vaca de 400 kilos pues le vamos a entregar más o menos de 4 a 8 kilos de forraje ¿sí? más o menos yo le entrego entre 5 a 6 kilos para una vaca de ese peso pero pues ya ustedes varían según lo que ustedes quieran alimentar al animal ahorrarse con el tema desde el forraje y ya complementarlo con concentrado o con otro alimento ¿listo? aquí pueden observar valga la redundancia las observaciones en el caso de las vacas de leche pues complementar con pradera o forrajes toscos forrajes secos ¿listo? para el tema de la fibra y demás en el caso de los cerdos se ocupa 2 kilos de forraje hidropónico por cada 100 kilos del cerdo ¿sí? de peso vivo como tal entonces pues fácilmente para un kilo para un para un cerdo de 100 kilos ocupamos 2 kilos de forraje ¿sí? si el cerdo pesa 200 kilos pues ocupan 4 kilos de forraje hidropónico ¿listo? y lo complementan con concentrado en el caso de las aves se ocupa 25 kilogramos de forraje por cada 100 kilos de alimento seco ¿sí? pues se hace la mezcla se hace la proporción y con eso se le entrega al animal ¿listo? esta tabla también es de la FAO para que lo tengan ahí presente en el caso de los caballos se ocupa un kilogramo por cada 100 kilos de peso vivo del animal para los conejos de medio kilo a dos kilos y para las ovejas o cabras de uno a dos kilos ¿listo? se agrega fibra agrega fibra concentrado ahí pueden observar como tal la recomendación ¿vale? para que lo tengan presente y sepan más o menos cuánto de cada cuánto de cada cuánto alimento cuánto forraje se le tiene que entregar a cada animal ¿listo? entonces vamos a ver a continuación unos videos sobre algunos sistemas hidropónicos caseros para la producción de forraje y sobre sistemas de producción ya algo más más industrial o más o más grande ¿listo? entonces voy a ubicar los videos y ya les muestro ¿listo? bueno permítanme les muestro este video vamos a silenciarlo y yo mismo les voy explicando en qué consiste es un módulo de seis bandejas de forraje muy sencillo muy casero que ustedes pueden hacer también en casa es un módulo metálico ¿listo? donde se ocupan bandejas de cinco centímetros de profundidad quiero que lo observen este es un forraje de arroz y de sorgo tres bandejas de arroz tres bandejas de sorgo ¿listo? entonces permítanme aquí les voy mostrando ese es el día uno como tal como pueden apreciar ahí se alcanza a ver mejor en el sorgo ya la raicita como tal ha empezado a salir en la semilla entonces ya empezó a pregerminar o a germinar el sorgo por eso pues ya se extendió como tal la semilla a lo largo de la superficie de la bandeja ¿listo? entonces ahí pueden ver se tiene que estar regando en este caso a nivel casero se puede regar con una bombita un atomizador de estos manuales ¿sí? o bien con con una botella y abriéndole orificios en la tapa para poder pues hacer el riego recuerden que las bandejas deben tener orificios para que pueda escurrir el drenaje para que pueda drenar o escurrir el exceso de agua ¿listo? y no generar encharcamiento ¿listo? entonces ahí lo pueden apreciar el grosor como tal de la capa de semilla cuando nosotros hacemos el riego no debe superar un centímetro de grosor esto para evitar que digamos las semillas de más abajo les cueste más germinar ¿cierto? y por ende muchas de pronto no germinen y se puedan podrir y eso generaría un problema por eso solamente la capa de semilla debe ser de un centímetro máximo ¿si? espérame ya les ahí pueden apreciar recién se sembró como tal ese módulo es un módulo para unas cuantas aves de corrar unas cuantas gallinas y bueno quiero que ustedes puedan apreciar el riego como pueden ver se hace fácilmente con ¿con qué? con un atomizador ¿listo? con un atomizador vamos a mostrarles creo que aquí está el forraje ya bueno ahí se alcanza a ver lo que les decía que la semilla en este caso el arroz ya ha germinado como tal ¿listo? entonces ahí pueden ver al cabo ya de el segundo o tercer día ya empieza a verse como tal ya la parte verde y a mirarse el crecimiento como tal del forraje ¿listo? ya tiempo después alrededor de los 3-4 días desde la siembra pues ya se alcanza a ver mucho más tupido como tal y pues ahí se va se va analizando se va viendo ¿cierto? va tupiéndose ya la parte de la hoja ¿si? va creciendo entonces esto varía los tiempos y demás varía de acuerdo si es de arroz si es de maíz si es de sorgo ¿si? en el caso de la producción tienen tiempos diferentes ¿vale? fíjense que acá por ejemplo el sorgo creció mucho más rápido ¿si? ahí se ve mucho más verdecito miren el color ¿si? se ve un color verde intenso verde vivo en el caso del sorgo el arrocito pues hasta ahora iban haciendo también tiene mucho que ver la calidad de la semilla que ocupemos para la producción de forraje y esto cabe mencionar que la semilla es normalmente la que podemos conseguir en las en las plazas de mercado no es una semilla certificada o una semilla costosa es semilla común pero pues que nosotros al momento de hacer la etapa número uno que es seleccionar la semilla pues debemos ubicar la semilla granos partidos y pues retirarlo ¿cierto? granos que de pronto se vean con hongos o granos picados por algún insecto pues se retiran para que la semilla que nosotros extendamos sea una semilla que tenga los mayores porcentajes de germinación básicamente es eso ¿listo? entonces bueno ahí ya pudieron apreciar el tema de un forraje casero muy muy casero ¿listo? pero que funciona muy bien para un sistema de pocos animales fíjense que con esas 6 bandejas ustedes podrían estar alimentando uno que otro animal ¿listo? cerdos o gallinitas o alguna vaquita que tengan de pronto en sus hogares ¿listo? o en sus parcelas entonces son sistemas pequeños pero pues esto mismo ustedes lo pueden replicar y tener un sistema 10 veces mayor o 20 veces mayor ¿listo? para más animales bueno les voy a mostrar este este video es lo mismo bandejas de 5 centímetros de grosor pero en este caso con maíz ¿listo? ahí pueden apreciar fíjense que el maíz como tal ya ha reventado ya tiene su raíz por fuera ya está listo para su crecimiento entonces les voy a ir adelantando espero que ustedes observen van a apreciar a ver si les alcanzo a mostrar bueno ahí va va el forraje va creciendo se lo voy a ir mostrando rápidamente pues para que nos alcance el tiempo y poderles seguir compartiendo más videos más información como tal ¿listo? entonces bueno eso ya es como tal miren observen como ya en poco tiempo ya todo el forraje como que se igualó ahí se alcanza a ver que ya hay más semilla que germinó y que está creciendo como tal todo el follaje del forraje ¿listo? y se riega con una un pulverizador de estos sencillos de estos caseros ¿listo? entonces para que ustedes también se animen se motiven a producir esas técnicas de cultivo y fíjense que en este caso a nivel casero no necesitan invertir mucho más allá de tener la bandeja la semilla y un pulverizador no necesitan más ¿listo? y ustedes pueden empezar a alimentar ahí sus animales con esa técnica de cultivo y de esa forma ahorrarse lo que gastan en concentrado ahí pueden ver ya tiempo después el forraje creció bastante y ya está listo para ser entregado a los animales ¿vale? voy a mostrarles otro video para ver si nos alcanza el tiempo ¿vale? bueno voy a mostrarles este video que es un video aquí de de youtube como tal un documental de el canal caracol donde justamente nos habla de los beneficios y las las ventajas que tiene que producir forraje hidropónico aquí el productor lo usa para los caballos ¿sí? y quiero mostrarles este video porque tiene mucho que ver con la estructura en pvc que les mostré en la presentación ¿listo? entonces vamos a vamos a analizar ¿listo? ahí pueden apreciar la estructura que les menciono que es en tubería pvc y el forraje aquí se usa principalmente avena y cebada si mal no estoy entonces ustedes ahí pueden ver como tal el proceso fíjense que la estructura es muy sencilla de realizar la estructura donde soportamos las bandejas ahí como tal lleva aproximadamente unos 8 kilos y pues ya se le entrega al animal entonces vamos a analizar en qué consiste como tal fíjense que aquí en esta charola en esta bandeja ya tenía la semilla pregerminada que es la que normalmente se va sembrando a medida que se va cosechando el forraje el espacio que tiene ahí es bastante pequeño como pueden apreciar ahí en la parte superior en el techo tiene lámina de zinc la luminosidad que ingresa el forraje únicamente es por los alrededores ya que el forraje no necesita luz directa para el riego fíjense ustedes este ya lo tiene pues automatizado con aspersores con mangueras una bomba que se encarga de y un temporizador que se encarga de pues activar los riegos dos o tres veces al día según se considere necesario ¿listo? los parámetros que hay que tener en cuenta luz, temperatura humedad vamos a ir analizando ok fíjense que el piso es de baldosa precisamente para el agua que escurre poder recuperarla que vuelva a caer al tanque y posteriormente pues ocuparla ya sea para un reproceso del mismo sistema o bien para regar otro tipo de por ejemplo un huerto o demás o árboles como tal ¿listo? o para sea usada en otra cosa ok ahí pueden ver fíjense que en esa bandeja que era lo que yo les mencionaba en la presentación de 80 centímetros de largo por 60 produce más o menos unos 10 kilos 12 kilos de forraje al cabo de los 10 o 14 días estas estructuras pues soportan 5 bandejas cada una entonces más o menos soportan unos 50 60 kilogramos ahí lo pueden analizar es un sistema bien interesante fíjense que es bastante este como tal que están viendo ahí es bastante fácil de hacer y bastante económico porque pues la verdad hacer esta estructura en PVC lo podemos hacer de una manera sencilla son simplemente tubos portados a cierta medida con codos listo y test fíjense que la diferencia como tal entre bandeja y bandeja varía de acuerdo a que tanto queramos dejar que crezca pero más o menos suelen ser de 30 a 40 centímetros listo siempre que cosechemos una bandeja pues debemos tener ya la semilla pregerminada para volverla a sembrar se lava se desinfecta esa bandeja y luego si ponemos la semilla listo pueden apreciar miren los pisos para poder hacer la recuperación como tal del agua si todo eso va directamente hacia un tanque permita pueden ver la semilla ya pregerminada y extenderla pues que es bastante sencillo basta con poner ahí la semilla y luego regarla con la mano para que nos quede pues parejo y que nos quede un grosor de semilla de más o menos un centímetro pueden observar a esto se le llama como tal tapete si tapete de forraje si porque la raíz como tal se entrelaza no necesitamos tierra para absolutamente nada ahí lo pueden ver listo bueno espero que este video también les haya sido útil cierto les haya gustado y pues ya se den una idea mayor de lo que es la producción de forraje verde y la entrega a los animales pueden ver acá para estas gallinas como se les pone el forraje ellas mismas se acercan como tal y empiezan a consumirlo y alimentarse de este de esta técnica de cultivo listo que es el forraje verde hidropónico bueno miremos igual aquí la parte 2 de este video de este documental para que igual también puedan mirar otras cositas como tal listo y creo que en este video les puedo ir explicando ciertas cuestiones e ir justamente resolviendo ciertas preguntas que dejaron aquí en los comentarios por ejemplo el tema de los aspersores fíjense que pues para el sistema como tal de riego en estos sistemas automatizados vendría siendo un tubo de media pulgada o manguera que le conectan estos aspersores que son de 360 grados o 180 grados que son los que se van a encargar de mojar como tal todo el forraje listo entonces vamos viendo fíjense ahí como tal la estructura que se tiene vamos a ir adelantándolo avanzando normalmente cuando se hace en PVC se puede sentir que la estructura es algo débil algo enclenque algo floja pero realmente soporta el peso como tal de las bandejas sin problema es común que de pronto aparezcan ciertos mosquitos durante la producción de forraje pero no pasa absolutamente nada listo es común por el tema de la humedad como tal que se puede generar al momento de hacer los riegos vamos a observar según la temperatura de la zona donde ustedes se encuentren pues así mismo le aplican la cantidad de riegos necesarios durante el día 2 3 o 4 riegos al día como les mencionaba en el caso de de que de la estructura como tal el techo pues es de zinc normal y alrededor si suele ser pues muchas veces descubierto o otras veces pues como puede ver acá con plástico de invernadero pero que permite como tal la luminosidad de manera indirecta recuerde que pues la raíz es algo sensible por lo tanto no puede haber luz directa en la producción de forraje si lo vamos a hacer a cielo abierto en la parte superior deberíamos poner una malla sombra o polisombra negra al 80% para que el sol no llegue directamente a la raíz listo fíjense que este productor con 300 litros de agua produce aproximadamente 1.2 toneladas es decir 1200 kilos de forraje hidropónico listo entonces fíjense que con muy poca agua ustedes con 300 kilos en un sistema de tierra no producen ni siquiera el 10% de esa cantidad de alimento que produce aquí a través de la hidroponía listo una ventaja y era justamente lo que les mencionaba en la presentación listo ahí pueden ver como el animal en este caso el caballo pues está alimentándose solamente con forraje bueno bueno espero que los videos y como tal la clase les haya gustado y les sea de utilidad y lo implementen en sus proyectos hidropónicos en sus proyectos de producción de animales para que disminuyan esos costos de alimentación de sus de sus animales entonces vamos a a a responder algunas preguntas y pues repito espero que ustedes pongan en práctica como tal estos conocimientos que les acabo de compartir para que sean también más rentables y eficientes en sus proyectos quiero comentarles lo siguiente yo manejo un curso virtual sobre la producción de forraje verde hidropónico donde explico de manera detallada paso a paso son aproximadamente seis horas de contenido donde se les comparte información sobre hidroponía y sobre forraje verde en específico con diferentes tipos de semillas diferentes técnicas y pues se deja como tal todo documentado para que ustedes puedan ver cada uno de los procedimientos paso a paso lo que están viendo aquí en pantalla es parte de la clase como tal del tema de limpieza y desinfección junto con la siembra y ahí pueden apreciar como tal la plataforma donde ustedes pueden ver cada una de las clases del curso listo este curso aparte de las clases incluye una biblioteca virtual e incluye libros en pdf como manuales y documentos para que ustedes puedan profundizar en esas técnicas de cultivo adicional incluye un grupo whatsapp donde ustedes pueden preguntar compartir avances del proyecto y solicitar ayudas solicitar asesoría de mi parte para solucionar las inquietudes que tengan en sus proyectos de forraje hidropónico listo ahí se les comparte los libros los manuales técnicos se les comparte mucha información videos como tal con tips y demás para que puedan ir mejorando en sus procesos se les comparte una herramienta de excel que está explicada dentro del curso donde básicamente facilita el diseño del proyecto donde si ustedes tienen por ejemplo cabras vacas cerdos gallinas pues pueden elegir el animal en donde dice seleccionar tipo de ganado ahí eligen el animal que quieran ustedes alimentar con el forraje verde el número de animales más o menos el peso y esto de herramienta lo que les va a facilitar es determinar cuánto alimento tienen que producir al día para alimentar todos esos alimentos cuántas semillas se les va a ir cuánta agua van a gastar todo lo que se necesita saber para iniciar un proyecto de forraje hidropónico desde cero cuántas bandejas tienen que comprar cuánto le va a producir cada bandeja en cuánto tiempo cuántos módulos necesitan hacer todo esto se los entrega la herramienta los datos numéricos para ustedes pues tener en cuenta según el número de animales que ustedes quieran producir van a tener también acceso a asesoría como les mencioné en el grupo whatsapp ustedes la solicitan si y son asesorías grupales o asesorías individuales donde podemos enfocarnos directamente en el proyecto que ustedes quieren realizar y pues de esa forma irles colaborando irles asesorando para la ejecución del mismo listo tengo en este momento inscripciones abiertas como tal al curso por si ustedes desean participar desean inscribirse y profundizar en estas técnicas de cultivo para la producción de alimento animal listo entonces quiero ofrecerles a ustedes este curso completo donde en el módulo 1 van a aprender la teoría donde en el módulo 2 van a aprender la práctica en el caso con semilla de maíz en el módulo 3 semilla de arroz y sorgo en el módulo 4 los accesorios e insumos para producir forraje hidropónico y van a tener también clases sobre la herramienta y otros temas de interés listo que pues en el módulo 5 como tal viene siendo la hoja de cálculo que les mencioné que les mostré anteriormente listo entonces es un curso bastante completo se explica desde la A hasta la Z cómo producir forraje hidropónico y pues cómo llevar a cabo un proyecto de esto y cuenta repito con la asesoría y con el grupo whatsapp y la documentación adicional entonces para que se animen a iniciar como tal un proyecto de forraje hidropónico ustedes que están criando animales ya sea para consumo de su hogar o para comercializar entonces y quieran disminuir los costos de producción aquí tienen una alternativa bastante interesante y que se está aplicando hoy día a nivel mundial para poder alimentar los animales ahorrando bastante agua ¿listo? ustedes que están interesados en aprender sobre esas técnicas de cultivo les voy a ofrecer un descuento especial un descuento para que puedan inscribirse en el curso a muy bajo costo ¿listo? el curso cuenta con 7 días de garantía por si no les gusta el curso no les satisface el contenido puedan solicitar directamente en la plataforma el reembolso del dinero no hay ningún inconveniente porque finalmente lo que buscamos acá es aumentar como tal difundir este conocimiento y que ustedes pues se conviertan en unos productores de forraje verde hidropónico y también compartan ese conocimiento con otras personas ¿ok? el curso normalmente tiene un costo de 49.99 dólares ¿sí? y el día de hoy para ustedes que están interesados como tal en ingresar lo van a poder llevar a 19.99 dólares es más del 50% de descuento es aproximadamente el 60% de descuento que ustedes van a tener sobre el valor del curso para que se puedan inscribir el día de hoy únicamente disponible por las próximas 24 horas para que ustedes se inscriban como tal y inician como tal a aprender sobre esas técnicas de cultivo para yo poder garantizarles la asesoría ¿sí? y la información detallada a cada uno de ustedes ¿sí? porque que ustedes me soliciten una asesoría ya sea agrupado o individual únicamente abro inscripciones para 20 personas entonces las primeras 20 personas en inscribirse van a poder llevar el curso a ese precio de 19.99 es decir con el 60% de descuento y van a poder recibir todos los bonos no abro más cupos porque pues realmente no podría garantizarles a ustedes que pueda brindarles las asesorías y las ayudas correspondientes en el grupo por eso únicamente para las 20 primeras personas que se inscriban pues van a poder tener acceso al grupo a las asesorías a los libros y al curso completo paso a paso ok entonces ahí en el grupo whatsapp pueden escribir al administrador del curso que quieren el curso que quieren inscribirse y listo nos vemos dentro solamente 20 cupos disponibles y empiecen a producir alimento con el forraje verde hidropónico listo entonces recuerden a solo 19.99 dólares entonces el enlace para que ustedes puedan ingresar al curso lo voy a dejar en los comentarios lo voy a dejar aquí en el chat en directo y también se lo voy a compartir a través de los grupos whatsapp donde los invitaron como tal a la clase listo un fuerte abrazo que estén muy bien y espero haberles ayudado con esta clase el día de hoy chao chao chao